Miranda camina por la calle de las casas, va deprisa, quiere llegar a tiempo a su empleo, pero parece que el día no inicia bien. Ella se responsabilizaría de ese mal comienzo, pues esa mañana calzó zapatillas y vistió un pantalón y blusa entallada. Recibió piropos de todo tipo, desde el halago, silbidos, el conductor que detuvo su auto y se ofreció llevarla, hasta las miradas de hombres que no ocultaban su perversidad. Miranda se sintió acosada, frustrada por no poder responder a tantas agresiones. Es el acoso sexual callejero, una de las facetas de la violencia contra la mujer. Este tipo de experiencias la vive un 60% de mujeres en Oaxaca, en edades de los 13 a los 40 años. Son actos indeseables que generan inseguridad y pueden incluso causar terror en las víctimas. La absurda justificación, casi siempre, es la forma de vestir de la mujer. No hay cifras de casos por acoso sexual, pues las víctimas no acuden a las instancias respectivas a formalizar una denuncia. En el Código Penal Federal se tipifica como delito el hostigamiento sexual y la sanción contemplada hasta 40 días de multa a quien asedie a persona de cualquier sexo, pero solo procede en caso de que se perjudique o se cause un daño y a solicitud expresa de la parte ofendida. El acoso sexual marca una desigualdad entre el hombre y la mujer. Para algunos es un asunto generacional, un asunto de costumbres. Sin embargo, insiste en alentar el trato discriminatorio y degradante de la mujer. No son pocas las mujeres que sienten temor de salir a la calle y sentir el acoso sexual. Casi nada pueden hacer para evitarlo. Lo más inmediato es ignorar las palabrerías, a veces o heces, y nada halagadoras que pueden terminar en una agresión sexual más severa. Y de hecho así, con una violación o un ataque sexual, han concluido algunas historias que inician con un muñeca, ¿de qué jugueterieta me escapaste? Hey, tú. Sí, tú, preciosa. Una cita.